En la consideración de este honor de cremos, la presente iniciativa de decreto con proyecto de ley para la protección, control y acuarechamiento de los animales en el Estado de Corazón bajo la siguiente exposición de motivos. Que actualmente no existe ley que se ocupe de todo lo que relaciona con la protección, control y acuarechamiento de los animales. Se requieren compañeras y compañeros educados de su procesión, porque los animales también son seres sensibles y totales de que se tratan, porque se les debe manejar adecuadamente y evitar la actualidad inútil, considerando que son seres capaces de experimentar con otros. Es necesario comprobarlo, porque algunas especies de rápida transversión llegan a convertirse en placas de finas para nuestra salud, así como la sobrecorporación de perros y cargos que provocan estos problemas y otros que resultan muy errosos y peligrosos por su propia naturaleza o debido a las comunidades que incluyen su comportamiento. Asimismo, se debe cuidar que todos los animales sobrecambios, principalmente los destinados a consumo humano abajo, no se sigan en fábricas o meros de su reproducción, ya sea en el que se debe cuidar, borrar, borrar, etc. La iniciativa de decreto o proyecto de ley para la protección, control y acuarechamiento de los animales en el Estado de Bogotá, que consta de 52, 51 artículos y 4 de transitorio, postícula severas sanciones para aquellas personas que van gracias a los animales e impugnan los dispuestos por la ley para la protección, control y acuarechamiento de los animales en el Estado de Bogotá y su reglamento. En virtud del anterior, por la presente iniciativa, se pretende concienciar a la sociedad para que se lleven a cabo los dispuestos en el proyecto de ley. Por lo tanto, expuesto y con el debido respeto, me permito presentar a esta obra de representación popular, la iniciativa de decreto o proyecto de ley para la protección, control y acuarechamiento de los animales en el Estado de Bogotá. Gracias y gloria. Artículo primero, la presente iniciativa de decreto o proyecto de ley para la protección, control y acuarechamiento de los animales en el Estado de Bogotá. La siguiente es su publicación en el Red de la Oficial del Estado. Artículo segundo, se derogan las disposiciones que se pongan en el tercer decreto. Artículo tercero, que dará cargo del Estado de Bogotá y el Estado de la Oficial del Estado de instalar las disposiciones que se pongan en el tercer decreto que resulten necesarias. Artículo cuarto, se incluye a la sociedad de la Oficial de Bogotá y regresar los franches respectivos para el debido cumplimiento. Atentamente, su traje o efectivo no de la elección. Agradecimiento a la Iglesia de Bogotá y regresar los franches, que participará en el partido de trabajo. Escoala, diputada presidencia. Amén.